Tomá, sobrinito, te traje esto. ¡Los zapillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no. ¡Hola, pequeñín! Préstame tus burbujas. Vamos a ver si así sigue jugando. Tomá. Sí, el niño me botó las burbujas. No te preocupes, sobrinito. Ahorita lo solventamos. Y vos, Junior, ya estás muy grande para estar peleando con el niño. ¡Ay, no! Se me cayó el sibiriano en el pupú. Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano porque vos me lo botaste. Yo no te estoy dando nada, ¿para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano. Si te sirve así, comételo. Vos estás loco. Bueno. ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano. Tomá, te voy a regalar el mío para que comas. Gracias, abuela. Cosas que pasan en la tienda. Buenas, me da un tomate. Aquí está. Gracias. Buenas, me da otro tomate. Aquí está. Gracias. Buenas, quiero otro. Bueno, ¿y por qué haces que me levantes tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete día 20. Claro, aquí está el cambio. Me da un pimiento verde. Aquí está, niño. Pero tiene cambio. ¿Y de cómo es? De a 20. No tengo cambio. Tienen tienda y no tienen cambio. Buenas, me da un pan. Aquí está, niño. Son 50 centavos. Vaya, niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20. ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? Larín Junior es un marciano. ¿Un marciano? Sí, es un pinche marciano. Marciano verde y feo. Parece chue... ¿Y eso qué es? Es Junior y viene en una nave espacial. Primero con que mi mamá era hombre y ahora Junior es un marciano. Suscríbete si crees que mi familia es extraña. He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarró una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarró una concha. Judy, agarró una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá. Es que estoy muy lleno. No me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana. Así que alisté las maletas para irme a México y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente. No, Larín, eso está muy caro. Me sentí muy mal porque quería regresar a México. Pero se me ocurrió una idea para convencerla. Lavé los trastes, trapí el piso, saqué la basura y cociné algo rico. Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta. Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día, nos vamos mañana para México. Por favor, gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo para poder ir a México. Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos. Aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos. Aquí solo vendemos cosas de comer. Está bien. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos. Solo vendemos cosas de comer. Está bien. Este ya vino tres veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí, tengo clavos. A ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos. ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada. Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. Je, el mío está peor. ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. Larín, vení. ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprame una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¿Quiere? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Quiere? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Ay, se pasó. Muy duro le pegaste. La pasaste para donde la vecina. Por tu culpa la tengo que ir a traer. Allá está. ¡Ay, qué bonito el perrito! No me vayas a hacer nada, por favor. Solo vengo por la pelota. ¡Ay, no! ¡Es un pajarito loco! ¡Ay, no! ¡Por favor, por favor! ¡Ese perro está loco! Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido. Por eso se le cayó la peluca en el tobogán. Y cuando le puse el sonido fuerte. ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay, Larín! La realidad aquí es de que tú eres un marciano. Y yo te adopté. ¡Eres un marciano! Fue un sueño. Tengo hambre. ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro. Platos bañados en oro. Sí, y apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida. ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro. ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro. ¿Ya muchas preguntas, Larín? ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín. ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo. Desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pezor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. Mamá, se me quedó trabado el anillo. Ay, no, pon el dedo, te le voy a echar agua. Mamá, me duele. Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. Ay, me duele, no vale más. Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín. ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás. Sí, sí, con eso pueda que salga. Ay, me duele. Y que sea primera y última vez que te andás poniendo anillos que no son tuyos. Ay, mi dedito. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor. Ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor. Ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro. Los voy a meter en la cajita. Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo, mamá. Gracias, hijo. ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Chaylon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video! ¡Chaylon! ¡Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¡No ha botado la basura, verdad! ¡Bien, mamá! ¡Ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer. Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello. A saber con qué animada te fuiste a revolcar. ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo. Cuando inicias la dieta. No, no, estoy a dieta. Estoy a dieta. No, no, no tengo que comer eso. Tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. ¡Pollo! Al siguiente día. Bueno, una no es ninguna. ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué va a fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé. ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro, la pizza. El mango. Sí, sí. Sí, sí. ¿Color favorito, el rojo? Y el rosado. Sí. Sí. ¿Sabrita favorita, las lais? Los takis. Sí, claro que sí. Muy bien. De vida favorita, la coca. Y la fanta. Sí, perfecto. ¿Aló? ¿Aló, 911? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir. ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro. Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto. Sí, claro, permítame. ¿Y ahora qué hago? No, hombre, lo que faltaba, cayó la pelota en el hoyo. Hay que ir a traer la escalera para sacarla. ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay, encontré la manera para salir, pues! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale. Mucho, mucho más tarde. ¿Junior no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar a Larín Junior. ¿Dónde la novia anda? ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Oh, no! Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono. ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? ¡La vecina última! ¡Amiga, amor! Y por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos. Bueno, como está distraída, le voy a dar esta cuchara a ver qué hace. Como te estaba comentando ahí, ¿verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra. Mi mamá siempre está haciendo oficio. Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. Extraño al arín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¡Algo ácido van a tener! ¡Sal! ¡Mmm! ¡Chamoy! ¡Larín! Pon un clavo en la pared para poner la placa. ¡Larín! ¡Encendé el ventilador que está haciendo mucho calor! Larín, hace tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito No, quebré el tele Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Hola, niño ¿Querés dulces? Karín, nunca le agarres dulces a un desconocido Sí, mamá No ¿Y paletas? No, claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay, no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos No, amor No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara No No, platiquemos, amor No te pongas así, por favor Es que ya tengo prueba Y toma, llévate tu ropa No, amor No te estés poniendo así, hombre Dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas está arriba del palo Se suben Suscríbete si crees que son chismosas Ven, vamos a jugar Bart Mi mamá ya no quiere que sea tu amigo Por eso no te invité a la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia ¡Mala influencia, mis calcetines! ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Oye, ¿quieres ver una película? Ay, sí A ver, ¿cuál? ¿Esta? Ay, no Esa no me gusta ¿No? Güey, es buenísima Ay, no Mejor otra Esa no ¿Por qué no? Te juro Ahora, ¿por qué se pelean? Dejen de estarse peleando Son hermanas Nunca hay paz en esta casa Nunca hay tranquilidad Estoy harta Quieranse, respétense Todos los días son pelea con ustedes ¿Ya? ¿Qué le pasa? No sé Está loca ¿Qué? ¿Ya? ¡Hola! Güey, me encantó tu outfit Te ves increíble Ya tenía un buen que no nos veíamos Cuéntame ¿Cómo has estado? Hola Oye ¿Tendrás un marcatexto que me prestes? Ay, sí, mira Tengo varios ¿Cuál quieres? Ay, el azul Ten Gracias Ay, perdóname No te vi ¿Estás bien? Ay, sí No, no te preocupes Todo bien Broma a mi papá Se me atoró la mano Ay, no, 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 no Papá Se me atoró la mano A ver, ayúdame No, espérate Pero no jales tan fuerte Porque me va a doler A ver Cuidado No, no, no Me duele, me duele, me duele ¿Cómo la saco? Jabón Ah, jabón Ándale Le pongo jabón Y ya, sí Ya puede salir, ¿no? A ver Ayúdame No, me duele Todavía me duele, papá Espérate, espérate A ver, ya sé Échale más jabón Agüita Ándale A ver, échale jabón Agüita, agüita, agüita A ver Ok, a ver, jádala No, me duele, papá Sí, ya las he sacado Soy pendejo, bro Vamos a empezar con el examen Si tienen preguntas Levanten la mano Maestra ¿Qué pasó? Una pregunta No, a ver No acepto preguntas Estamos en un examen ¿Cuál? La seis ¿Cuál es el país? Más grande del mundo ¿Cuál es el país? Más grande del mundo Pero Ok ¿Tú cuál piensas que es? La C A ver A ver Estoy viendo que muchos Están respondiendo mal Su examen ¿Qué? No voy a decir quién Pero Lean bien las preguntas ¿Cuál es el océano Más grande del mundo? ¿Sabes lo que es un océano? Sí Entonces ¿Cuál es el más grande? Ajá Piénsalo Listo Ya terminé ¿Estudiaste? Sí Bueno Ya no puedo hacer nada Hola ¿Cómo estás? Oye avísame cuando estés libre Para ir por un café o algo Ya tiene un buen Que no nos vemos ¿Con quién hablas? Ay nadie Mauna amiga ¿Te acuerdas de esta Isa? De la secundaria Ay Isa Sí Sí es bien linda Ah mira Ya me contestó Ya tiene un buen Pues la última vez que nos vimos fue cuando te acompañé por la prueba de embarazo ¿Qué? Que ya no me dijiste salió negativa Pero ojalá sí güey Porque imagínate contarle a tu hijo Conocí a tu papá por Tinder y luego luego me embaracé ¿Me puedes explicar qué chingado? ¿Qué hora es? Las once ¿Las once? No mames ya es bien tarde Como para dormir y así ¿no? No todavía es temprano Qué sueño ¿Y ya sabes cómo te vas a ir? Sí, mi mamá va a venir por mí ¿A qué hora? ¿Qué pasó? Es que me acordé que mañana tengo clase Ay no Sí Me tengo que levantar tempranísimo Qué mal Yo no Mañana no tengo nada que hacer A ver Alza los pies Ándale Bueno pues Me voy a poner la pijama Si no te molesta Ay sí No, no te preocupes Está bien bonita la puerta ¿no? Sí ¿Quieres ver cómo se abre? Oye ¿te sabes el dicho de la jerga? Ay no ¿Cuál es ese? Es el de aquí se rompió una jerga Y todos a la ver Güey ¿te acuerdas que cuando éramos chiquitas Mi mamá se súper enojaba Si no lavábamos los trastes? Sí que una vez se enojó tanto Que agarró un sartén Y te empezó a perseguir por toda la casa Me alcanzó a jalar del cabello Y con el sartén me pegó en la espalda Que no pudiste caminar por una semana ¿Tú te acuerdas mamá? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo hice eso? Yo nunca les pegué Nunca les levanté la mano Ah pero ahora resulta Que soy la peor mamá del universo Que siempre les pegué Las maltraté Les irrité Ah pero no fuera que se acuerden Cuando las llevaba a la escuela Cuando las llevaba al doctor Porque de eso las acuerdan ¿verdad? Nada más de lo malo De lo mala madre que soy De agradecidas Oye Dice mi mamá que saques la basura ¿Y por qué yo imbécil? Sácala tú No Porque yo la saqué ayer idiota Uy Bueno ¿Quieres? Ay sí ¿Pero por qué te las llevas todas pendeja? Ay perdón Ay no era broma Si quieres agarra más No no te preocupes Sato podemos ir a comprar un helado Ay sí Nada más que voy a invitar a mi amiga Ana ¿Por qué siempre tienes que invitar a tu pinche amiga? Güey no entiendo por qué te cae tan mal Porque es una zorra igual que tú ¡Lárgate! Espera ¿Qué? ¿Dónde compraste tu labial? Ay te gusta Me lo compré ayer Sí te queda increíble Si quieres al rato vamos a comprar uno Ay sí va Ok Bye Adiós pendeja Estupida ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá me metió un putazo No mames Me salió un moretón bien raro No Y esta marca de nacimiento Yo no la conocía ¿Tú sí? No ¿Qué prefieres? ¿Que esté tatuada o embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? No Le ando papas Me corté la mano Y cicatrizó bien raro No creo que me crea ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? Pues tengo ganas de asaltar un oxo No 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 Ya se lo voy a decir Es mi cuerpo Vale Madres Papá me tatué ¿Qué? Nada Nada Era broma Oye ¿Qué quieres? ¿Te puedo contar algo? Pues ya ¿Qué? ¿Te acuerdas de Jorge? ¿Del morrito que venía a la casa? Sí Ajá Bueno el punto es que como que andaba Estabamos quedando No mames ¿Con ese vato todo feo? Sí ¿Y luego? Y güey pues me dijo que Que ya no quería nada conmigo Y no sé Me siento triste Es que tú también estás toda pendeja Pues ¿Qué esperabas? El vato está horrible Te trata mal y no tiene futuro ¿Y quieres tener una relación con él? No No digas pendeja Ay es que me pone de mala Y ahorita vienes a decir Estoy triste Pues sí imbécil No digas idioteces Es que hay que ser estúpido Para pensar así Neta Qué pendeja Ay ya 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 ¿Sabes qué? Olvídalo Pero si me entendiste o no A ver ven Oye ¿Me pasas la ropa sucia? Sí voy Apúrate Ya voy Que te apures Te estoy diciendo A ver ya Lo hago yo Gracias Por nada ¿Me das una? Ay ya trágatela Ya no quiero Oye ¿Sabes qué hora es? Sí Seis y media ¿Qué? Seis y media ¿Tres y media? Seis y media Ay no te entiendo Seis y media Te estoy diciendo ¿Estás sorda o qué? Uy ¿Me puedes abrir la puerta por favor? Sí Ay no puedo ¿Cómo no vas a poder? A ver Quítate Los de la primera fila Copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier dame la chuleta No por favor Javier dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada Ahora sí Paula La pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera Javi Que yo lo busco Oye Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te lo he escuchado? Joder Paulita Estás sorda eh 1760 Vale, gracias Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica Camas elásticas Camas elásticas Mira Benjamín, se sube por aquí Voy Va Voy Pero para saltar que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! Voy, Paul Voy, Paul ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Javier! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien ¡Javier, dame el móvil! Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé Ya sé Me voy a ver más videítos en el tistos ¡Eh! Ahora sí ¡Eh! 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 ¿Qué haces Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito ¡Pero mira! ¡Mira la Paula! ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas ¡Ja! ¡Ja! Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Se me han donado 10 euros! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien Eso ya lo entuía ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a tirar Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Aquí está la... Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya no has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay que cenar porque Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? ¿Qué ha hecho la especialidad en la casa? ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lulas Eso está un poco... Tieso, ¿no? Sí, sí, pero eso no pasa nada, mera mía Lo raspa así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va El tenedor Ahí va ¡Rulos, que te haga, Rulos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tronco, Rulos! La foto de limón, tío Ten cuidado, ¿sabes? Bueno, bueno Mejor la Frankfurt la dejamos por otra día Mejor no cenamos estos ganchitos Que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces La raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh Ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú ¿Qué temazo? Ya ves ¡Inle, mil, 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 mil! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Santi, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y he ido bien Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... ¿COLA KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que...? Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes ni lo muerdas ni nada, ¿eh? Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolís Más te vale Dos minutos después ¡Carlos, tío! ¡Mi bolí! Perdón, perdón No, macho Dame lo que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a verte lo quito, ¿eh? Bueno, pues ya está Luis, toma tu bolí, tío Ah, vale, gracias ¡Tío! ¡Que era nuevo! Perdón A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? No Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, en esta clase huele muy mal Ah, sí, bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? ¡Todos a la vez no, eh! ¡Todos a la vez no! Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto tiburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de tiburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Eh, venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero a este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor ¡Pasa, pasa! ¡The boy! ¡Líder! ¡Líder! ¡Traje la llave para las mujeres! ¡Mierda, Líder! ¿Despertaron el carro? Pero qué raro Porque tu mamá no desperta el carro a nadie No, Líder, yo soy un hombre Yo no tengo que pedirle permiso a mami ¿Qué pasa? ¡Papotico! Tú te estás sacudiendo a los mocos Con la media Está como dura ¡Guau! ¡Mami! ¡Castillo! Tranquilízate con esa media ¿Esa es la llave de mi carro? Sí, mami Yo te la cogí prestar ¿Le dolió? No, no, no ¿Qué va? Eso no me dolió, Líder ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave Mami, cógelo suave Mami Ah, pues no te duele, ¿eh? ¡No! Que sea la última, ve oíste Líder, ¿está bien? ¿Usted sabe qué puede decir que le duele, que no hay problema? Claro que eso no me dolió, Líder Eso es disparate Ok No, mami, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Diga que le duele Ay, no me duele Tranquilízate, mami Ay, no me duele Tranquilízate, mami Yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar Dolores No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado Papotico no me ayuda a poner papi Tampoco a fregar En la escuela me pusieron de tarea Que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana Entonces tengo toda la mañana leyendo este libro Para poder hacer el resumen Y por eso no he podido fregar Papotico estudiando Eso es un milagro, ¿no? Tranquilo, mijo Concéntrate en tus estudios Que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra Concéntrate Gracias, mami He hecho el plan perfecto Parezco que estudio Pero solo tengo que voltear una página Y tengo todo el internet a mi disposición Mira, Papotico Compré este libro de los récord Guinness Yo creo que tú estudiando y rompiste un récord Mira, a ver, revísalo Ay, Papotico Cuando tú ibas comprando la harina Ya yo tenía una panadería Mi taza de café Tú rompiste mi taza No, señora Yo me estoy robando el televisor El que rompió la taza fue mi compañero Y está allá adentro Hablamos de cosas Señora, espérese Yo le puedo explicar Catorce raza de IQ de Papotico De menos 100 Porque salió al papá Y no a mí Lamentablemente Y según la distancia Del brazo al vaso Y del vaso al brazo Me da un 98% De que Papotico Va a tumbar ese jugo Papotico Muéveme ese vaso de ahí Que lo vas a tumbar Y me vas a hacer un reguero Mami Yo no soy un niño Yo no voy a tumbar ese vaso Papotico Si ese vaso se cae Y me moja el piso Que lo acabé de limpiar Mami ¿Cómo yo voy a tumbar? ¿Para dónde tú vas? Voy a salir con este elvido Tú sabes que ese muchachito No me cae muy bien Mami ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Y a quién tú le pediste permiso Para salir? Mami Te lo dije el lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Y hoy que domingo Te dije que iba a salir de nuevo Ah sí Ya me acuerdo Pero yo me soñé contigo Ahí vienes tú ahora Mami Con los sueños Yo sabes que allí Por la esquina Bajándole calera Mataron a tres anoche Mami Pero esa gente Era delincuente De la calle Ok Tú te puedes ir Cuando tú arregles tu habitación Mami Pero qué habitación Yo voy a arreglar Si esto está limpio Yo no sé tú papotico Pero yo veo todo lo contrario Ya tú sabes Cuando termine ahí Te espero en la puerta Que te tengo que echar la bendición Y restar siete salmos Ya tú sabes Papotico ¿Quién te dio permiso Para salir? Sí mami Salí sin tu permiso Pero hay dos cosas Con las que no cuentas Una Estamos en un terreno grande En el cual puedo correr Sin cansancio Y dos Y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay papotico ¿Cuándo tú vas a aprender Que cuando tú ibas Ya yo venía Papotico La varita no La varita no Vean Este era yo Hace más o menos Como cinco meses Quiero creer Que tenía la piel linda Porque ahora La tengo así O sea No es como que tú digas Pero ya no está linda Resulta que Yo nunca he tenido Como mucho Bello facial De que bigote y barba No Solamente en esta partecita De acá Pero yo soy bobo Yo soy bobo Ustedes saben que yo soy Estúpido Tremendamente estúpido Entonces dije Ya que no tengo tanto pelo Me lo quiero quitar del todo Para no tener que volverme a rasurar nunca Entonces mi solución Fue buscar depilación láser Que es como una maquinita Que te pasan a casi Pues supongo que lanzará láser Por eso se llama depilación láser Y esa maquinita En algunas ocasiones Te llega a quemar la piel Y como a irritarla Como me la pasan por toda esta zona Toda esta zona Se me brota Y se me llena de granitos Entonces de aquí A que los granitos se quiten Y la piel se vuelva a mejorar Y se trate de recuperar Pasan como tres semanas Pero la sesión láser Es cada mes Entonces cada vez Que yo me miro en el espejo Y digo Wow Yo otra vez la tengo linda Traquete Se me vuelve a brotar Por la maldita depilación láser Tú dirás como pues Cancela esa vaina Ya no te vuelvas a hacer eso Y yo sé Y yo también digo Y como viste Ya no vuelvo a ir a eso Además como que Ya estoy viendo los resultados Por ejemplo En esta zona Ya no me hace pelito Acá casi tampoco Entonces yo digo Mi plata Mi esfuerzo Mi tiempo Mis sufrimientos En fin Si ustedes fueran yo ¿Qué harían? Como que ¿Se aguantan? ¿O terminan eso? ¿Tú te acuerdas que yo soy El humano más de malas de Colombia? Entonces me cerraron Mi cuenta de Instagram Me creó otra que es esta Y te agradecería mucho Si me fueras a seguir Te quiero mucho chavo Get ready with me Mientras te cuento Cómo se me cayó Todo el cabello Todo el cabello se me cayó Y quedé calvo No es mentira O sea Este soy yo Y así como se me cayó Este pedacito Se me cayó todo Como pueden ver Mi cabello es negro O sea Mi cabello es muy oscuro Y yo dije Pues un cambio de look Me lo quiero pintar Rubio Uno es bobo Uno es inexperto Entonces yo no fui Una peluquería Un amigo vino a la casa Y me lo pintó así Y así duré como dos meses Me creció la raíz Entonces yo dije Pues hay que retocarlo La inteligencia me persigue Y yo le huyo Le huyo a la inteligencia Entonces dije Experimentemos Ya no quiero ese rubio Quiero este Uno que es casi blanco Compré los tintes Se empezó el proceso Y marica Ese rubio tirando a blanco ¿Vos querés ver cómo quedó? Quedó todo Menos rubio Decime qué color es ese Yo me acuerdo que eso había Como verde Amarillo Azul Se veía morado Gris Y ahí voy yo De bobo De pendeje De estúpido Es que ¿Cómo quito ese poco de colores? Decolorándolo otra vez Obviamente ni que el pelo fuera de metal Marica Se quebró Se dañó Yo me acuerdo que yo me hacía así Y salía pelo por todo lado Yo parecía un perrito mudando pelo O sea Eso era yo Y por eso fue que de un momento a otro Me vieron que empecé a utilizar gorras de nuevo Y hasta ahorita sigo utilizando gorra Porque igual No está del largo que quiero Les mostraría fotos de cómo quedé exactamente Pero por ejemplo Aquí ya habían pasado dos meses Si ya me había crecido el pelo Parezco al de Stranger Things Y ya fin Anda Seguime en Insta Seguime Acompáñame a empacar los regalos de Navidad El primer regalo era para mi hermana mayor Y yo dije ¿Qué se le puede dar a una señora casada Con hijos? Claramente un bolso O sea Las señoras aman los bolsos Esto me lo entregaron empacado súper lindo Pero yo lo saqué Pa' chismearles a ustedes Segundo regalo Mi hermana menor La otaku ¿Qué se le puede dar a una joven depresiva? Y otaku O sea A todos les gustan los zapatos Y estos ya están muy lindos Yo le pregunté a ella como Ay ¿Qué zapatos te gustan a ti? Así Como de casualidad Tercer regalo Mi prima ¿Qué se le puede dar a una adulta responsable? Una pijama O sea ¿Qué mejor regalo? Que te den algo para que cuando llegues a la casa Puedas descansar bien Y una espantumpla súper linda La verdad a mí me encantaron Se ve tan cómoda Que yo estaba pensando seriamente en Dejármela para mí Y cuarto regalo Yo Pues yo también me tengo que dar un regalo De mí para mí Cuando estaba comprando los delota cubiestos Y yo dije ¿Y si me autorregalo? Lo que no sé es cómo voy a volver esta vaina acá Esto obviamente lo van a ver como un día después Para no arruinar la sorpresa Y ya fin Te quiero mucho Porque muchos lo pidieron Y a mí me gusta complacerlos Hoy vamos a pintar con luces LED ¡Ay! ¿Qué es esto tan nostálgico? ¡Por Dios! No me vayan a juzgar Pero yo acomodé las luces Donde mejor pude Mi sueño siempre fue tener una Entonces vamos a pintar a Tinkerbell Iniciemos con el amarillito Que es el pelo ¡Ay no! Bueno, a mí nunca se me va a olvidar Que el amarillito Era como el que se viera más clarito Está entre estos dos Pero miren Este casi no se ve Entonces yo creo que es este Luego el verde del pelo Del pelo Del vestido No, pues aquí yo elijo cualquiera Porque pues No ninguno tiene cara de verde O sea, como que por intuición No creo que la embarré O sea, este no es Pero pues ya qué Ahora el color de la piel Que... ¡Ay! Pues tiene que ser uno clarito Yo creo que se debe ver clarito Ya le pinté las alitas Entonces... ¡Ay marica! ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo pensé... Yo pensé que mi regreso Iba a ser como ¡Guau, David! Parece como si No hubieras dejado de hacer eso Porque quedó genial A... ¡Explicame vos esto! Creo que cree como Un demonio O algo parecido ¡Ay! ¡Me levantó el ala! Les voy a mostrar algo Que yo no tengo ni idea De dónde salió Pero... ¡Es plata! Y también tengo moneditas Vivo con la incertidumbre De que probablemente Yo le arrobe a las personas Sin querer Y la plata resulta en mi casa ¿Por qué? Porque yo un día decidí Como que utilizar tarjetas Y a mí se me olvidó Que la plata en físico existía Yo todo lo pago con tarjetas Y si todo lo pago con tarjetas No tengo por qué Tener plata en físico Y esa plata Se multiplica O sea, cada vez hay más Y hay más Este tarrito Empezó como con tres moneditas ¡Ay! Marica Y ya está llena Y en mi casa resultan monedas Y yo no sé De dónde salen esas monedas A veces estoy como que Arreglando ropa Y le meto la mano A un bolsillo Y ¡pum! Y hay billetes Y por allá sale otro billete No me estoy quejando Probablemente sea un duende Que en mi casa deja plata Pero bebé Dímelo Porque yo no puedo dormir Pensando que tengo Una doble personalidad Que está robándole plata a gente ¿Se acuerdan de mi Urona Sky? Eh... Lamento decirles que se mu... Mentira, mentira Mentira El que se va a morir es otro Porque llevo una hora Tratando de agarrarla Entonces acompáñenme A atraparla ¡Ay, madre! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡No! Algún día vas a salir de allá Y te voy a atrapar Es que ya sos Dios A ella me observa Cuidadosamente ¡Venga! ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! Casi se me vuela otra vez Pero la agarré Entonces acá se las presento Para los que no la conocen Ella es una aurona Se llama Sky Está muy feliz Yo estoy muy feliz Y ya listo ¿Han visto a esas personas Que son bien mamonas Y bien resabidas Para la comida? Bueno, me presento Así que vamos a ver ¿Cuál es mi comida favorita colombiana? ¿Patacón o empanadas? ¡Ay, huepucha! ¿Por qué me ponen esto así? ¡No! ¡Yo no puedo elegir esto! ¡Patacón! ¡Ay! Con el dolor ¡Ay, marica! Pero yo amo la empanada Caldo de costilla La morcilla Bebé La morcilla Yo no sé A quién Un día se le ocurrió Coger una tripa Y rellenarla Y eso es como con sangre Que enfermo Un día dijo ¡Ay! Hagamos de esto comida Gas Caldo de costilla ¿Frijoles antioqueños O ajíacos? Yo he probado mucho el ajíaco Pero los frijoles me encantan Bueno, los frijoles de mi abuela No son antioqueños Pero como que Arepa de choclo O suavepollo Suavepollo Porque la arepita de choclo Con el perdón De la gente Choclense No me gusta mucho ¿Plátano asado con queso O buñuelo? Man Pues si es que Un buñuelito En la mañanética Para desayunar Pero en la tardecita Un platanito asado con queso Platanito Me quedo con el platanito ¿Mondongo o changua? ¡Gas! ¡Gas! ¿Por qué me colocan A elegir entre esta monta? O sea, el mondongo es como Y la changua es como Con el perdón De los rolos La changua es rola, ¿no? Ay, no, prefiero la changua Es que Es que es la El mondongo, no Perdóname ¿Fritanga o lechona? Yo amo la fritanga Me gusta la fritanga Soy feliz con la fritanga Van a dejar paisas en cocho Uy, no, marica Pero este filtro me Uy, me odia ¿Cómo me va a poner a elegir Estas cosas? Entonces, el sancochito Porque me gusta mucho el sancocho Caldo de costillo o patacón No el pataconcito Uy, un pataconcito con Con ahogado Suda de pollo o frijoles Frijolitos Es plátano asado ¿Fritanga o sancocho? No, un sancochito Yo amo el sancocho Me encanta el sancocho Viviría por el sancocho Ay, se va a acabar el tiempo ¿Patacones o frijoles? Patacones ¿Sancocho o queso Asado sancocho? ¿Sancocho? Yo el más sancochero del mundo Hoy le quiero hacer Una broma a mi hermana Con su nuevo celular Hace unos días Me mandó plata Para que yo le comprara Un celular Por internet Porque ella no tiene tarjeta Lo que ella no sabe Es que quiero hacerla pensar De que la estafaron Quiero utilizar este celular Que está destrozadísimo Y enviárselo En lugar de él Pues que el que ella compró Y además en una caja Que ni siquiera es la de él Es mi hermana mayor Entonces ella no sabe hacer Como compras por internet Y le da miedo que la roben Pero siempre me pide el favor a mí Entonces estoy seguro Que se la va a creer La verdad Hasta yo me la creería O sea Ponele que compré algo por internet Y me llega esto No marica me muero Para que fuera así como más creíble Ella no sabe Que el que vendió el celular Me lo envió primero a mí Y yo se lo voy a enviar a ella Ella piensa Que el que lo vende Se lo envía directamente a ella Yo pienso todo papi Ahora solo queda Envolverlo Y enviarlo Like para la segunda parte Don Silvino Vengo buscando a su hijo Espérate cabrón No sé que te traigas Pero le vas bajando Dos rayitas a tu tono Porque aquí En mi casa Y con mi gente Se me respeta A mí me vale Dos hectáreas de camotes Y en su casa Y en la calle Lo respetan Yo vengo buscando Al imbécil de su hijo Y la neta Le voy a decir una cosa Vengo bravo Órale ¿A poco sí muchos huevos? ¿A poco no? Cálale güey Bueno cabrón Pues que chingas te traes Ya le dije Que vengo buscando a su hijo Además El pedo ni es con usted Es con él Si lo voy a llamar cabrón Pero primero dime Que quieres Porque me estás colmando La paciencia Y esas cosas A mí no me gustan ¿Usted sabía Que su hijo embarazó mi hija? No digas mamadas Huasteco Así como lo escuchó Don Silvino ¿Cómo ves? Espérame tantito ¡Presiliano! Ven acá güey ¿Qué pasó jefe? ¿No sabes Qué está haciendo aquí Este señor? No jefe La verdad no sé Qué está haciendo aquí Ah Con que no sabe cabrón Ahorita te voy a refrescar La memoria Hijo de Ah Ah sí sí Ah ya me acordé Ya me acordé jefe Ya me acordé Ah no que no Ya ves Cómo sí sabes Ahora dime Qué cosa está haciendo aquí Lo que pasa es que Embaracé a su hija Y cuando chingaba Me pensaba decir Hijo de la ch... Ah 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 Aquí está mi hijo Pelao Como acordamos Dile lo que le vas a decir O hazle lo que le vas a hacer A mí me vale gorro Yo no me voy a meter Ni modo gallo Ya me dieron permiso Y te tocó bailar Con la más fea Hijo Aguántese como un hombre gallo Aguántese como un hombre gallo Usted tenía chance De elegir el camino bueno o el malo Y ese fue el que quiso cabrón Así es que ahora sí Ahora sí aguante Ya estuvo don Silvino Ya me desahogué Está bueno canijo Y por la muchacha no se agüiste Ahí al rato le caigo en su casa Ay Para arreglar Cómo le hacemos Ya dijo Pelao Allá los espero Y usted cabrón Amárrese los pinches pantalones Porque se va a hacer cargo Del chamaquito Aquí yo crío Hombres Mas no señoritas Contilín Escuchó Está bueno jefe Ya entendí Es que nada más te veo Y me da un pinche coraje Hijo de la chica Má Apúrate Se me hace tarde para ir al trabajo Hijo Espérate Te quería decir algo Jefa No hay tiempo Se me hace tarde Lo que pasa es que el carro Ya no tiene gasolina hijo ¿Es eso? ¿Y por qué no le echas? Ahí está el problema hijo No tengo dinero Y tengo cinco meses Llevándote al trabajo Y pues Nunca me das nada Para la gasolina Jefa ¿Me estás cobrando? Pero si soy tu hijo Sí mi amor Pero recuerda que la gasolina No la regalan Y ya tienes 23 años ¿No crees que ya deberías De ayudarnos un poquito? No mames No lo puedo creer Ahora entiendes Por qué te detesto Entonces ¿Para qué chingada me tuviste? No digas eso Soy tu madre ¡Cállate! ¿Qué te traes wey? ¿A poco así muchos huevos? ¡Pah! ¡Me está cobrando la gasolina! ¿Y qué tiene wey? Ya tienes 23 años No das ni para la comida Vives de gratis Y ahora ni para la pinche gasolina ¿Quieres dar? No voy a dar nada Y es más ¿Saben qué? ¡Pudranse! ¿No te da vergüenza cabrón? Así es como ¿Quieres ver a tu madre? Mira ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Los detesto La neta No sé ni por qué Están vivos Simón Está bien No hay pedo Pero en este mismito momento Agarras tus cosas Y te me largas No los necesito Está bien Me da gusto Y así quiero que sea siempre Mírate Tienes 50 años Pobre anciano Está bien Está bien Dale ¿Sí bueno? Má Soy yo Nada más llamaba para Pues para pedirte una disculpa Y saber si me daban chance Quedarme un par de días Ahí en su casa La verdad No me está yendo muy bien Y Y tengo muchas deudas Es tu hijo Que si le das chance Quedarse unos días aquí Pásamelo ¿Qué pasó mi gallo? Bienvenido a la vida de adulto Perdóname pa Pa No mames Colgó Sí bueno ¿Dónde estás? Trabajando ¿Otra vez con tu pinche actitud Asquerosa que tienes? ¿Qué quieres? Ay no seas cabrón Ni siquiera me vas a preguntar Por tu hijo ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hijo? Estamos aquí en el hospital Para tu información El niño está enfermo ¿Y qué quieres que haga? Yo soy el doctor ¿O qué? Ay eres un pinche viejo cerdo Te queda grande El nombre de papá infeliz Púdrete 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 Bueno ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué lloras? Perdón mi amor Es que se enfermó mi hijo Y el cerdo de su papá No me quiso ayudar Tranquila baby Ya no lo busques Hombres como él No valen la pena Ya lo sé mi amor Es más ¿Sabes qué? Ya no llores Yo te voy a ayudar ¿En serio baby? Sí chiquita Mira ¿Sabes qué? Ahí en el closet Están mis zapatos Los cafés Bueno pues ahí puse Un dinerito adentro Ahí agárralo Úsalo Después veo como lo recupero ¿De verdad? Sí mi amor Haz lo que tengas que hacer Y después platicamos ¿Vale? Está bien mi amor Te amo Te amo Te amo Bye Bueno Bueno tu cabrón ¿Cuándo vas a venir A ver a tu hijo? Eh 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 Espérate Espérate Yo si quisiera Pero no tengo tiempo Todos los días Ando ocupado Sí claro Me imagino Allá andas quedando bien Con tu hijastro Y aquí tu hijo Hasta sin zapato Lo tienes No le puedo comprar Nada porque no tengo dinero Óyeme lo que te voy a decir Vete al carajo Perro No te preocupes mamacita Yo se los compro A mi hijastro Ándale María Nada más la puntita Mi papá está hablando solito Papi Ándale María De todas maneras No se va a enterar Mi mujer No manches Se está hablando dormido Le voy a decir a mi mamá Sin protección chiquita Tú sabes que a mí me gusta El natural Mami Mami ¿Qué crees? ¿Qué pasó mi amor? Mi papá está hablando solito Pues sí mi hijo Desafortunadamente cuando estaba joven Pues estaba ciega Y como estaba ciega Pues no me fijé Que tu padre estaba loco Oye mami ¿Y cómo le hace para hablar Mientras duerme? Ay no lo sé mi amor No le hagas caso Mejor ponte a ver la tele O juega con tus juguetes Ándale Pero no le hagas caso Ok Oye mami Y ya nomás una pregunta ¿Y quién es María? No conozco a ninguna María Pero ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque ahorita que estaba en el cuarto Mi papá estaba diciendo Ándale María Nomás la puntita ¿Qué? ¿En serio mami? Yo lo escuché ahorita A ver vamos a verlo Pues vamos No haga ruido hijo Pero yo no estoy haciendo ruido mami ¿Entonces qué María? ¿Se va a hacer la machaca ¿Sí o no? ¿Pero ya le dijiste A tu esposa Que andas conmigo? María No me menciones Esa vieja guanga Y mugrosa ¿Sí me contestó? ¿Tú crees que será vedado O será mentira? No lo sé Y te amó Si de veras me amas Dame la contraseña De tu celular Y te doy hasta Para llevar Mi amor Es el siete Nueve Cuatro Dos ¿Qué? Sí es Hijo de tu mamá No, no, no Espérate, espérate Ya sé ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres que te dé El chiquito? Uy, sí Mi amor Dame el chiquito Sí te lo voy a dar Pero primero dime ¿Dónde me conociste? Ya sabes Que te conocí Ahí en el mercado Vendiendo fruta No te pases de listo Cabrón Oye ¿Y hace dos días Que no estuviste Todo el día en tu casa? ¿A dónde fuiste? Iba a comprar Ropa ¿A qué? ¿No te acuerdas Chiquita? Oye ¿Y con qué dinero Compraste todo eso? Pero ya mi vieja Que se descompuso el carro No Ahora sí Ya te cargó el payaso Vete para allá a la sala Hijo Vete a jugar para allá Ahorita me voy Para trompita guapo Que te voy a dar un beso Ahora sí Ya te cargó el payaso Órale pedo Espérate vieja Órale Ahí está tu beso Órale Órale Vete 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 Ya la guarda Vete Ni siquiera Quien está grabbing Gracias por ver el video.